Al parecer a la Municipalidad de Nuevo Chimbote le preocupa poco abandonar cientos de expedientes de la Gerencia de Obras Públicas en las instalaciones del Instituto Salazar Romero. En medio de polvo se hallan los archivos de obras ejecutadas en el Distrito Sureño de los años 2005 hasta el 2010. Como falta de seriedad calificó el jefe de los talleres de mecánica del Instituto Salazar Romero, Edwin Alegre, el que la comuna sureña haya dejado cientos de archivos y toneladas de basura en los interiores de esta Casa Superior de Estudios, lo cual habría generado que gasten más de 3.000 nuevos soles para el retiro de los desmontes. En principio no solo nos ha dejado los archivos, nos ha dejado un basural completo el local. Yo he botado más de 12 toneladas de basura de esta zona con recursos propios. He tenido que malgastar un poco el tema que estaba destinado a talleres, he tenido que invertirlo botando basura. Entonces, aparte de eso, la irresponsabilidad que todavía no pagan, que no es un tema que lo van a tratar conmigo, lo deben tratar con el director o con el administrador, pero que interese ese pago para la reversión de ese dinero acá, para seguir haciendo ambientes, talleres, para equipar. Y el tercer punto es el archivo, que ustedes lo han visto. Yo no entiendo cómo una entidad municipal se descuide de un archivo de obras, porque obras es el grueso del gasto económico de toda gestión pública. Acá ustedes lo han visto, archivo 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Toda autoridad tiene que asumir el pasivo y el activo, el periodo que no estuvo y el periodo que está. Entonces, lo que a nosotros nos incomoda es que no ha habido un inventario, no hay una seriedad, no hay una responsabilidad. Vale indicar que el Instituto Salazar Romero alquiló este espacio a la comuna sureña cerca de dos años para que guardara sus vehículos. Alquiler que hasta la fecha no ha sido cancelada a esta entidad educativa estatal y la cual han tenido que abandonar obligados por las autoridades educativas. Todavía se han incomodado cuando han salido, a pesar que no pagan, a pesar que todo estaba lleno de basura, a pesar que todo es un desorden, un caos. Entonces, naturalmente nosotros queríamos tener esta tranquilidad del terreno, que ya lo tenemos. ¿Cuánto les ha costado, en este caso, retirar algunos desmontes de basura? Solo basura nos ha llevado algo más de 3.000 soles. La nivelación ha sido manual. O sea, no se han cumplido los convenios que se han tenido con la municipalidad, porque ellos tenían máquina. Una máquina a una hora cuesta 180 soles. Nosotros no tenemos capacidad para alquilar, pero ellos sí lo tenían. No lo han hecho. Tienen bolquetes y cargador frontal para botar la basura. No lo han hecho. Lo hemos tenido que hacer nosotros. Entonces, acá cada cosa para poner un fierro, para poner una zanja, todo demanda dinero.